con cinco minutos y vamos a comenzar con la información del pronóstico del tiempo. Son quince grados las condiciones actuales en la capital de Aguascalientes y los despejados que estarán predominando. A las tres de la tarde nos esperan veintinueve grados con algo de nubosidades parciales también y temperaturas máximas que alcanzará el termómetro de los treinta y un grados Celsius. A las nueve de la noche nos esperan veintitrés grados y también para los próximos días. Igualdad de condiciones estarán predominando las inestabilidades así como la probabilidad de lluvia. Este pronóstico de precipitaciones se encontrará en ascenso sobre todo para el fin de semana y cerrando esta semana para el día viernes. Temperaturas máximas que oscilarán entre los treinta y veintisiete grados Celsius para los próximos cinco días. Temperaturas mínimas entre catorce y... ...un ambiente de templado a caluroso con probabilidad de lluvia que comienza a ascender para los próximos días. Así que vaya tomándolo en cuenta.